Ansias de amarte Y ahora, el sonido que te gusta Y ahora, el sonido que te gusta Ansias de amarte, tengo yo Ansias de besarte, y tocar tu piel De sentir tu cuerpo, y hacer el amor Ansias yo tengo, vengo de ti Y desde la universidad de la cumbia Yo tengo unas ansias de amarte Música 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 Ansias de amarte, tengo yo Ansias de besarte, y tocar tu piel De sentir tu cuerpo, y hacer el amor Ansias yo tengo, vengo de ti Música Licenciado, Rafael Moreno Valle Música Música Arriba J Revilla Records La marca de los éxitos Música Música